Are you ready? Bi, bi, bi Jami, Jami Jami, Jami Hoy yo estoy como un doretto Rápido me di inquieto Como una chula negrante El que a todos largos no quejo Y sin falta este respeto Sí, te juro no miento Yo te corro sin correnos Hasta rojo lo meto Ella quiere todo con Don Miguelo Alto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo Ella empeña por Don Miguelo, por el ocio de los celos, que yo soy su despello, o de ella que le brinda, con ella es festejo. Ella no quiere conmigo, ella quiere conmigo, 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 conmigo. Ella no quiere conmigo, 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 conmigo. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, no soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Yo te conocía por fotos, y ahora yo me conmigo, a mí, a mí, a mí. Y me ponían conmigo en el pozo, duele dura pero sin chale, ni me aprienta como alicate, mamá te pelucarte, amarrarte, torturarte. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Ella quiere conmigo, 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 conmigo. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Gracias por ver el video.